Hace días que te observo montado con los dedos Otras veces te ha reído, ni una mano me ha valido Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro Ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno Y si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más, pues grita ¿De qué tienes miedo? A reír y a llorar luego, a romper el hielo Y recubre tu silencio, suéltate y ahí cuéntame Aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo Llora ahora y ríe luego Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más, pues grita Hace tiempo alguien me dijo, cuál era el mejor remedio Cuando sin motivo alguno, se te iba el mundo al suelo Y si quieres yo te explico, en qué consiste el misterio Que no es cielo, mar ni tierra Que la vida es un sueño Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo Y si quieres más, pues grita Grita Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello Y si no te escucho, grita Tiempo es una palabra Que empieza y que se acaba Que se bebe y se termina Que corre despacio y que pasa deprisa Tiempo es una palabra Que se enciende y que se apaga Ni se tiene ni se atrapa No se gira ni se para El tiempo no se detiene Ni se compra ni se vende Ni se coge ni se agarra Se le odia o se le quiere El tiempo no se le habla Ni se escucha ni se calla Pasa y nunca se repite Ni se duerme y nunca engaña Tiempo para entender Para jugar Para querer Tiempo para aprender Para pensar Para saber Un beso dura lo que dura Un beso Un sueño dura lo que dura Un sueño El tiempo dura lo que dura El tiempo Curioso elemento El tiempo El tiempo sopla Cuando sopla el viento El tiempo ladra Cuando ladra el perro El tiempo ríe Si tú estás riendo Curioso elemento El tiempo Curioso elemento El tiempo Curioso elemento El tiempo Que el blanco sea blanco Que el negro sea negro Que uno y uno sean dos Porque exactos son los números Depende Que aquí estamos de prestado Que hoy el cielo está nublado Que uno nace y luego muere Este cuento se ha acabado Depende Depende De que depende De según como se mire Todo depende Depende De que depende De según como se mire Todo depende Que bonito es el amor Que bonito es el amor Más que nunca en primavera Que mañana sale el sol Porque estamos en agosto Depende Que con el paso del tiempo El vino se hace bueno El vino se hace bueno Que todo lo que sube baja De abajo arriba Y de arriba abajo Depende Depende De que depende De según como se mire Todo depende 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 De que depende De según como se mire Todo depende Depende Que no has conocido a nadie Que te bese como yo Que no hay otro hombre en tu vida Que de ti se beneficie Depende Que si quiere decir sí, cada vez que abres la boca Que te hace muy feliz, que si al día de tu boda Depende, depende, de que depende De según como se mire todo depende Depende, de que depende De según como se mire todo depende Y depende, de que depende De según como se mire todo depende Depende, de que depende De según como se mire todo depende De según como se mire todo depende De según como se mire todo depende Prohibido fumar Prohibido el paso Peligro de muerte no se permite Respirar Se prohíbe ir al infierno Entretenerse, querer o quererse Prohibido pensar Está prohibido ser, saber Tener ideas, opinar Se prohíbe terminantemente Gritar, protestar o ponerse Estamos prohibidos Estamos prohibidos Estamos prohibidos Prohibido amar Enamorarse, besar, tocarse Buscar los bancos que hay en el parque Se prohíbe pisar el césped Está prohibido correr o correrse Estamos prohibidos Estamos prohibidos Estamos prohibidos Estamos prohibidos ¡Oh no! Prohibido tú, prohibido yo, prohibido nosotros, prohibido los dos, mi etapa, olviden, stop Prohibido tú, prohibido yo, prohibido nosotros, prohibido los dos, olviden, stop, no No boom, no bam, no boom, no bang, no hombre, no power, no guerra, no gan, no hay, no, 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida Si confundo tu sonrisa Por camelos si me miras Razón y piel Difícil mezcla Agua y sed Serio problema 1, 2, 3, 4 ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tus caricias Por camelos si me mimas Oh, pasión y ley Difícil mezcla Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? Tú lo sabes Conservar La distancia Renunciar A lo natural Y dejar Que el agua corra ¿Cómo vas a ser mi amiga? Cuando esta carta Cuando esta carta Recibas Un mensaje ahí entre líneas ¿Cómo quieres ser mi amiga? ¿Cómo quieres ser mi amiga? Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca El agua no está cerca Ya Y hay dos días En la vida Para los que no nací Dos momentos en mi vida Que no existen para mí Ciertas cosas en la vida No se hicieron para mí Y hay dos días en la vida Para los que no nací El primero de esos días Fue cuando te conocí Me atraparon tus mentiras Y me enamoré de ti Del camelo de tus risas Del camelo de tus risas De tus ganas de vivir De la crueldad de tus mentiras Por las que creí morir Y hay dos días en la vida Para los que no nací Dos momentos en mi vida Que no existen para mí Ciertas cosas en la vida Los hicieron para mí Y hay dos días en la vida Para los que no nací Para los que no nací El segundo de esos días El segundo de esos días Fue justo el que te perdí Se fue tu cara bonita Mis ganas de vivir Se acabaron las mentiras Se acabaron las mentiras Y de todo aprendí Que hay dos días en la vida Para los que no nací Y hay dos días en la vida Para los que no nací Dos momentos en mi vida Que no existen para mí Ciertas cosas en la vida Los hicieron para mí Y hay dos días en la vida Para los que no nací Me tragué todo el veneno El que llevaban tus besos Me empapé del sufrimiento Escondí a tu sonrisa Y descubrí que con el tiempo Me perdí todo el respeto Cobraste mis sentimientos Eso Y hay dos días en la vida Dos momentos en mi vida Y hay dos días en la vida Dos momentos en mi vida Y hay dos días en la vida Que no Dos momentos en mi vida Que no, que no Y hay dos días en la vida, dos momentos en medida Y hay dos días en que no, a doña Celia Cruz por siempre en nuestro corazón Y hay dos días en que no, a doña Celia Cruz por siempre en nuestro corazón Y hay dos días en que no, a doña Celia Cruz por siempre en nuestro corazón Y hay cuatro cosas que me gustan, levantarme y encontrarme Con la vida cara a cara, que la muerte ya vendrá Mamá, ayer pregunté a mi papá cuando llegue a la casa Y la mamá, ¿dónde está? Mamá Cuando llegue a la casa y me contestó mi papá Que la mamá ya no está Me gustaría contar, de cuatro cosas que me gustan Despertar cada mañana Y gritar dentro del agua Que la muerte ya vendrá Que la muerte ya vendrá Mamá Mamá, ayer pregunté a mi papá cuando llegue a la casa Y la mamá, ¿dónde está? Y la mamá, ¿dónde está? Mamá Cuando llegue a la casa y me contestó mi papá Que la mamá ya no está Mamá, ayer pregunté a mi papá Y la mamá, ¿dónde está? Mamá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 que ya está. Gracias por ver el video. que ya está. que ya está. que ya está. que ya está. todo inventado. que ya está. 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 À la fortaleza. La costilla que me falta. La costilla que me falta. Francesca. que ya está. Cada vez que te deseo. Soy un completo incompleto. Si me giro y no te veo. Yo quería Minnie Smoke. La crossilla que me falta. back. Cuesudo de mi abrazo. Que incurios. Soy un acorde incompleto, menor y desafinado Me va persiguiendo notas, sin lograr una canción Un rosal sin hojas secas, un perfume sin olor Una película de cine, sin final en el guión Soy un completo incompleto, si me giro y no te veo Como una persona a medias, sabes a qué me refiero Soy un completo incompleto, si me giro y no te veo Como una persona a medias, sabes a qué me refiero Oh, 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 oh Soy un completo incompleto, si me para el corazón Si me giro y no te veo sobre esa que me refiero, inseguro, inseguro, media persona en el mundo, un amante incompleto, sin ti en mi corazón, sin ti en mi corazón. Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo, yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro, y no me sonrojo si te digo que te quiero, había sido sin dudarlo la más bella. Guadalupe, 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 Guadalupe. ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma? Y es que el cariño que te tengo se paga con dinero. Pero como decirte que sin ti muero y no me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo Había sido sin dudarlo la más bella Entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nacía en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo si te digo que te quiero Había sido sin dudarlo la más bella No me sonrojo si te digo que te quiero Había sido sin dudarlo la más bella Entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal La vida le pesa, que vivir así ya no le interesa Que seguir así no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final El futuro no existe, por eso yo digo bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad cuando no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde Que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Bonito, todo me parece bonito La mar, la mañana, la casa, la samba, la tierra, la paz y la vida ¿Qué pasa bonito? Todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene y que da Bonito, porte, bonito, pere, bonita La rumba, bonito, José Bonita la prisa que no tiene prisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Que bonito que se está Cuando se está bonito Que bonito que se está Na, 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 na Que bonito que se está Cuando se está bonito Que bonito que se está No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.